¡Acción! Un gran coleccionista de figuras de acción de Caballeros del Zodiac, ¿sí está bien? Sí. ¿Así como lo dije? Sí, de esencia ya. Ok. ¿Algo más que colecciones? Pues, de repente, Legos. Legos. Y, pues ya, realmente es... Ah, bueno, y Rompecabezas, en 3D, de la marca Hasbro, que antes era Revit. Ok. Eso, principalmente. Ok, pues muchas gracias por estar nuevamente aquí en el canal. Bueno, ya saben que en este canal estamos tratando de probar de todo. Estamos tratando de hacer un boxing de juguetes, de cosas que a lo mejor ustedes pueden decir y... ¿Cómo pa' qué? ¿Cómo pa' qué? Y esta es una de esas. Somos versátiles. Somos versátiles. Nos gusta probar de todo. Nos gusta probar de todo. Vemos. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a sacar el producto del que vamos a hablar ahora. Hoy vamos a probar una máquina de coser portátil, digámoslo así. La verdad es que la marca nunca la había visto. Pero, pues bueno, aquí promete que va a funcionar de forma correcta, como una máquina profesional. Acá, ¿acá qué? Ah, sí, acá tiene los 12 tipos de costura que puede llegar a hacer. Les leería todo lo que dice, pero la verdad es que viene en inglés. Entonces, a ver, presta, presta. Claro, bueno, dice que tiene velocidades ajustables. ¿Que trae una máquina? Que trae una máquina de coser. Bueno, que tiene diferentes tipos de patrones. Que puede coser hacia adelante y en reversa. Ok. Fácil para coser mangas. Tiene un pedal. Tiene también una luz para poder ver lo que estás haciendo. Un cortador de hilo. Y también tiene un, bueno, un adaptador para corriente. Ajá. Y una bolsa. Y que también puede funcionar con cuatro baterías. Doble A. Y bueno, por acá, pues dice exactamente lo mismo. Ok. ¿En español? Pero en español. Y listo. Es todo. Perfecto. Pues bueno, en la parte de atrás viene todas las partes que componen a la máquina. Que son todas estas. Y pues bueno, vamos a abrir la máquina. Vamos a sacarla para que la podamos poner a prueba. Viene su instructivo. El cual no, vamos a leer. El cual no, vamos a leer. Cabe señalar que yo en mi vida he utilizado una máquina de coser. ¿Tú sí? No, nunca. Ok. Todo esto va a ser empírico. Ok. Pues bueno, sacando la máquina aquí salió unos carretes de hilo. Unas bolas que no sé para qué sean. Más bobinas. Ah, eso. No, ¿qué? No sabes. Unas bobinas. Una aguja, que es como el repuesto de la aguja que trae la máquina. Y eso es lo que viene. Y un... Un pinchito. Ajá, un pincho para poder insertar el hilo a la aguja. Oye, espérate. No trae la bolsa. Nos quemaron. Regresa. Decía que traía una bolsa para poderla transportar. Así es. Miren, estos son los hilos. Ah, estos son los hilos que son como cualquier otro carrete de hilo. Blanco y negro. Ok. Las bobinas. Una aguja de repuesto. El pinchito. Ok. Pues bueno, viene la máquina y ya viene con el hilo insertado, con el carrete de hilo insertado aquí. Este no sé para qué sea, pero se ve bonito. Este... Y pues bueno, pues de este lado trae, obviamente ya viene insertada la aguja con el hilo. Aquí viene el coso. Para... Un artefacto. Sí. Un hoyo para meter el carrete. La bobina. Bobina. Esa cosa. Ok. De este lado trae una cajita para que metas hilos, supongo. Y este creo que es un botón manual para, supongo, para echar a andar la máquina. Y por la parte de abajo, pues bueno, viene la entrada de las pilas. Que mencionábamos que utiliza cuatro pilas doble A. Aquí trae las... El botón para los diferentes tipos de costura. El que es supuestamente para hacer la costura en reversa. Y el botón de prendido de la velocidad lenta y la alta, creo. ¿No? Sí. Ok. Este... Esta palanca no sé para qué es. Ah, es para subir esto. Y... Ah, sí. Y trae el cargador. En una bolsa. Y en otro trae el pedal. Tú vas a manejar el pedal. Ok. Tengo miedo. Yo también. Pero vamos a triunfar. La voy a conectar a la corriente. Y ahorita. Ok. Algo raro pasó. Ok. La luz también funciona. Venga, sí. Prende. Apaga. Prende. Apaga. Ok, ya nos quedó claro. Eso fue como de esos videos didácticos de Plaza Sesamo. De cerca. Lejos. Lejos. No hay producción, entonces disculparán la cámara. Ya cuando haya un millón de suscriptores, entonces... Ya, compraremos una cámara. Ok. Pues, ¿qué vamos a coser? Pues no venimos preparados. Bueno, la verdad es que sí. Yo tengo un pedazo de tela. Muy brillosa. Es... Eh... Me parece que esto es licra. Y vamos a empezar a hacer una costura con la licra. Experimentos. Experimentos para ver si funciona. Aquí tiene una palanquita. Que es para subir esto. Pero supongo que con esto levantas ese cosito. Luego introduces la tela y lo bajas. Y ya empiezas como a... ¡Espérate! Cabe señalar que estamos en el primer nivel. O... Es que no sé si es como niveles. Es como los juegos de video. No, es como el patrón uno. Ah, eso. Tú deberías de dirigir este canal. Me acuerdo. Entonces... Está en el patrón uno. Que es la costura recta. ¡Dale! ¡Ah! 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 ¡Se está enredando! ¡No sé! Ok. Cabe señalar también que aquí tiene unos niveles de tensión. Que suponemos que es para lo ajustado que es la costura. Entonces ahorita está en el número 6. Lo vamos a dejar en el número 1. Para mostrarle a la gente qué es lo que no tiene que hacer. Bueno, pero por lo menos sí cosió. Sí, o sea, yo creo que sí cosé. Ajá. Bien. O sea, sí. Los que estamos mal somos nosotras, ¿no? No, yo creo que es la máquina. Este... Ok. Acá vamos a hacer un acercamiento para que puedan ver que sí cosé mal, cosido. Pero, como dice Martín, sí somos nosotros. La verdad es que sí está súper resistente. Sí le estoy jalando cañón. Ok, ya le bajamos el nivel de tensión a la máquina. Le pusimos en 1. Que se supone que ya le zafaste el hilo. Espérate, si ya se lo zafaste. Ahora hay que meterlo. Con esto, con esto. Ah. Ok. Con el pinchito. No hagan esto, que acaba de hacer Martín. Si alguien sabe usar la máquina, puede escribirnos y decirnos cómo. En los comentarios, todo lo que hicimos. Ya pudimos, bueno, más bien Martín pudo enhebrar nuevamente el hilo en la aguja. Se zafó el hilo. ¿Por qué? Ponte trucha. Dale. ¿Así? Ahí vamos. Mira, al revés. No te puedo. No te puedo. No te puedo. Mucho, mucho más tarde. Hola. Ok. Tuvimos algunos problemas técnicos con la tela y con la máquina. La perforamos y creo que por ser, este, licra, pues ya, ya no quiso. Entonces ahora vamos a intentar con la toalla. Entonces. ¿Estás listo? No. Yo tampoco. Pero vamos. Ok. El momento de la verdad. No sé cómo vaya a resultar esto. Acción. Acción. Creo que está cosiendo al revés. Ya, a ver. Hola, se está rogando, se está rogando, se está rogando, se está rogando. Se está cosiendo, espera. Está cosiendo un poco el chueco. Está cosiendo. Ahí está. Y. se logró se logró quedó muy mal pero a final del día se logró bueno aquí ustedes están viendo los resultados exacto pongan en los comentarios qué tal les parece la máquina funciona la verdad es que sí creo que que puede ayudar a la gente a hacer arreglos rápidos como este profesionales como lo que hicimos el día de hoy vamos a tratar de arreglar esto pero pues miren aquí está el resultado de todos los errores que cometimos entonces qué opinas tú de la máquina la comprarías yo no la compraría pero es porque no me gusta coser creo que a lo mejor si funciona los que no funcionamos somos nosotros o sea tal vez para cosas sencillas está muy bien la verdad es que no ocupa mucho espacio y para hacer dobladillos en pantalones o coser algo así simple que no necesite algo muy elaborado está perfecto les recomendamos que si llegan a comprar esta máquina vean un tutorial en youtube de cómo usarla y se eviten estar 45 minutos descifrando cómo hilarla claro y este y pues eso ok perfecto pues les vamos a dejar el link de donde la compramos en la descripción del vídeo y pues bueno pues no nos queda más que agradecerles el que hayan estado sintonizando este episodio más del canal no se pierdan los siguientes episodios porque vamos a tener otras cosas vamos a echar a perder más cosas este y tampoco no olviden suscribirse darle el like si es que les gustó les parece gracioso este vídeo entonces muchas gracias nuevamente por estar aquí y gracias por invitarme no ya sabes que esta es tu casa nos vemos la siguiente emisión adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.